Hola, mi nombre es Amelon Tres y estoy haciendo una patilla, pero si me sale bien, pero a ver, es mi favorita. Voy a esperar el quineo. Hola, vamos a picar el quineo en un pedacito chiquito. Ahora voy a hacerlo así. Como ven, es muy complicado. Si me sobra, si mamá, sin que mamá me vea, me lo como. Wow, wow, wow. Ahora voy a echar la leche y el hielo. El hielo acá. Ahora ponemos la leche. Esto está completo. Vamos a poner mañanilla. Ahora voy a echar la leche abajo. Voy a echar bastante azúcar. Ahora vamos a ayudar a un adulto a poner la tapa. Y después lo ponemos. Y después lo ponemos. Después lo ponemos aquí. A ver, Andrés, ¿qué tú haces? Ahora voy a echar la de mi casa favorito. Estamos muy pesquinos. Un poquito de canela. Y llegó mi parte favorita. A probarlo. Wow, wow, wow. No olvides darle un like, suscribirte a YouTube y apretar la campanita.